¿Qué significa para ti la palabra hogar? Para nosotros es el espíritu aventurero que nos impulsa a explorar el mundo en el que habitamos. Es despertar con el sol filtrándose por las ventanas y el acariciar del viento en tus manos viajando. Es sentir la conexión con la naturaleza en cada parada. Elegir la libertad sobre la seguridad, las aventuras sobre las comodidades, las experiencias sobre las posesiones. Es abrirse a lo desconocido con el corazón por delante y la mente despierta. Y así encontrar la verdadera riqueza en las experiencias vividas y los recuerdos compartidos. Bienvenidos a un viaje eterno a las tierras de las culturas nómadas que, como nosotros, hacen de cada parada su hogar. Empieza una nueva etapa por Asia Central. Que empiece la aventura.